En el Centro de Salud Fuenzanta de Valencia, equipos voluntarios de enfermeras y médicos de primaria y salud mental trabajan de forma conjunta en la detección y tratamiento de las depresiones mayores, un programa pionero. En el primer momento el paciente es recibido por primaria, es evaluado por primaria y solamente en el caso de que exista cualquier tipo de duda o complicación a lo largo del proceso de la recuperación de la depresión, pues consultan con nosotros. Hoy el equipo se reúne para evaluar algunos casos. Yo lo que haría es citarlo con alguien de la familia. Básicamente también estábamos viendo a estos pacientes y creíamos que de esa forma les podíamos ayudar mucho mejor. En la formación ya se nos había explicado que esto funcionaba muy bien, que los pacientes se adaptaban muy bien, que mejoraban mucho con este programa y que había evidencia científica de que esto hacía que el paciente mejorara antes su patología. Pero para llegar hasta aquí, miembros de la unidad de salud mental han impartido un curso de capacitación para profesionales de atención primaria, formación básica sobre salud mental y depresión que ahora ponen en práctica. Cuando el médico de primaria detecta que el paciente tiene una depresión, se le da un cuestionario para confirmar o no el diagnóstico. El paciente recibe información sobre qué es la depresión y cómo le pueden ayudar los profesionales. Soy Elvira y soy la enfermera de la doctora Blanca Rovira. Entonces ella me ha hablado de usted, hemos estado comentando y la ha citado conmigo. El médico deriva al paciente a la consulta de enfermería donde se realizan terapias de activación y o resolución de problemas. Vamos a pactar entre los dos una serie de objetivos para intentar devolverle al paciente la misma autonomía y el mismo estado que se encontraba antes, puesto que ahora no se encuentra bien. Nos diga cosas que hacía anteriormente, que ahora no puede hacer, cómo se encontraba antes, qué le gustaba hacer. Y a partir de ahí vamos a trabajar con él y estimularle para que vuelva a recobrar esa autoestima. Una autoestima que en muchos casos se ve mermada por la crisis, aunque eso no quiere decir que la persona tenga una depresión. Lo que sí que ha aumentado es gente agobiada por sus problemas económicos y sociales, que eso no siempre conduce a una depresión. Sí que es cierto que la gente no tiene la alegría que tenía, pero no significa el estar triste en algunos momentos de tu vida que tengas una depresión. Con todo, en este programa es fundamental la confianza del paciente en la ayuda profesional de los más cercanos, enfermeras y médicos de su centro de salud, como factor clave para iniciar el camino de la recuperación.